Estas jornadas previas a Fitur, unas jornadas que, como ya hemos adelantado, son unas jornadas complementarias a la Feria Internacional que próximamente se celebrará en Madrid. Es para nosotros una alegría poder decir a la provincia de Granada que esta novedad ha tenido muy buena acogida entre los ayuntamientos de la provincia. Estas jornadas pretenden dar un paso más en esa promoción a los ayuntamientos. Queremos, desde el Patronato, ayudar y trabajar de la mano de los ayuntamientos y, por eso, hemos querido preparar estas jornadas divulgativas donde los alcaldes y los concejales tengan esa ventana a los medios de comunicación y puedan decir las maravillas que tiene nuestra provincia. Como saben, estas jornadas se han distribuido por tres zonas, por tres días. Hoy, miércoles, tenemos la suerte de contar hoy con una comarca que creo que tenemos que potenciar porque es una maravilla contar con la comarca de Baza, Huéscar y Guadir. Y tenemos ayuntamientos tan importantes como el de Baza, Huéscar, Galera, Freila, Catril. Tenemos a la Mancomunidad del Marquesado del Cenete. Tenemos también los ayuntamientos de Benamaurel, Cullar y Zújar, la Puebla de Don Fabrique, Guadir y Cuevas del Campo. Como ven, una muestra de una comarca maravillosa donde presentan una promoción y donde presentan una programación muy diversa, muy rica. Y desde aquí queremos darla a conocer y apoyar esta promoción. Muchas gracias al diputado, que sé que está siempre pendiente de esos municipios y especialmente también apoya, aunque no sea su área, esta promoción turística. Por eso, pues, a los alcaldes y especialmente hoy a los que están aquí con nosotros en esta primera presentación, al alcalde de Baza y a su concejal, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo desde vuestro ayuntamiento. Sé que tenéis un equipo muy bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas y desde aquí, pues, queremos daros todo el ánimo y todo el apoyo. ¡Gracias!